Estamos trabajando acá en la zona de Villa Saitor, donde se está haciendo un trabajo muy complejo, producto, por un lado, de lo que había que realizar. Se está dejando el espejo de agua de esta laguna, se está haciendo una conectividad por debajo de la calle Juan Domingo Perón. Y por otro lado, se está sacando desde la calle Julio Argentino Roca, Asia, 25 de Mayo, 150 metros de diámetro para transportar todo el agua en días de lluvia es importante. Por otro lado, estamos trabajando con la refuncionalización de los desagües para lograr que el trabajo sea completo y, a su vez, redunde en el beneficio para toda esta cuenca. El inconveniente que tenemos es, lógicamente, por un lado, la basura que se venía acumulando, la cual estamos limpiando y, por otro lado, el relieve que tenemos en esta zona. Es una zona muy baja donde tenemos pendiente y contrapendiente, tenemos laguna, entonces hay que hacer todo un trabajo para acondicionar el lugar. Pero bueno, o sea, con las distintas subsecretarías, con el distinto equipamiento, con la planificación que se viene llevando adelante, nosotros seguimos avanzando porque el objetivo del Intendente es sanear resistencia y, por sobre todas las cosas, brindarle a los servicios uno de los servicios que más anhelan, que es justamente en días de lluvia no tener agua en sus calles, en sus veredas y en sus domicilios. Por eso es que esta obra es una obra muy compleja, la cual estamos trabajando muy fuertemente con el objetivo de terminar, hacer todos los trabajos que haya que hacer, con el objetivo final de que esta sea una de las zonas donde el agua circule con rapidez y no quede absolutamente una gota cada vez que llueve. Haciendo la limpieza de alcantarillas, en un trabajo en complemento con lo que ya viene ejecutando la dirección de pavimento y la dirección de la CUSTRE, dirigida por el ingeniero Matías Arce, un trabajo en conjunto para limpiar los desagües de Villa Aceitor. Esto va a converger en la laguna que se hizo la limpieza unos días atrás y estamos dándole escurrimiento a las zanjas. La obra principal, que era el conducto por calle 13, desde 25 de mayo a Julia Roca, ya está concluida y estamos dándole zanjeo y pendiente a los conductos, a las alcantarillas, mejor dicho, para que desagüen en la laguna. Tenemos el inconveniente en el sector que es una zona de mucho tránsito, por el tema frutihortícola que hay en la zona. Cuesta mantener la limpieza de las zanjas, a consecuencia de eso demora el escurrimiento, ¿no es cierto? Así que estamos dándole limpieza a los desagües en el sector.